Vas a liberar y no conseguís que esborar del record Algunos de los momentos especiales que van a vivir Durante los dos meses y los 21 días Que van a amencharnos el mundo y yo Avui necesito posarte a mi aparte Voy a hacer inventar y de todas las cosas Que me has regalado y que son imposibles De guardar al flos de un calar Un sobreblau, millones de mensajes de texto y un email Que guardia conciencia como una amulet Un pom de llibre, miles de canciones En la fe o en planta dactilar Un clauet que te forma de sarganta en un tiguet De l'Utepa y achapans de sabatell Un paquete bomba que no va a esclatar Y conserme en algún accedor De l'Utepa y achapans de sabatell Y conserme en el que se trata De l'Utepa y achapans de sabatell Un enciclouet que te faas en un bar Un enciclouet que te forma de descubrir Un enciclouet que te solic Sedan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!